Nos va usted a platicar sobre el significado de cada uno de los elementos que tengo. Aquí tengo un bastón de mando. Claro. ¿Qué significado le dan aquí en Tepeclapa? Veo que aquí tiene incluso labrado nombre de la camada, ¿verdad? Así es. Está el escudo de Tepeclapa y el escudo de Tlaxcala, el nombre de la camada y el águila. El águila y aquí están los danzantes. Así es. Mira nada más. Está hecho por los artesanos de aquí de Tepeclapa, ¿verdad? Así es. ¿Este bastón a quién se le entrega? Al presidente que se hace cargo de la camada durante un año. Y después, cuando se hace cambio de comisión, se pasa el bastón de mando. Pasa el bastón. Mira nada más. Este es una belleza realmente, pues, muy típico aquí de Tlaxcala, ¿verdad? Bueno, tenemos más elementos. Todos tenemos aquí una máscara. Como nos contaba, el estilo es máscara barbada, ¿verdad? Porque son los viejos. Los viejos de Tepeclapa. Aquí tenemos el vestuario. Nos puede decir... El vestuario es de la camada Tepeclapa auténtica. De la señorita. El vestuario de las señoritas llevan ahí, por ejemplo, unas mascaritas y los de penancho que se distingue en la parte superior de la máscara. Esto es un vestuario que identifica la camada Tepeclapa auténtica. Prácticamente es eso. El bastón. Los bastones que tienen es porque nosotros tenemos un bastón que es el de mando. Ajá, sí, perfecto. Las trenzas, el ceñidor. Así es, las máscaras de huevo. Y las máscaras de huevo. Aquí tenemos la blusa. Sí, es la blusa. La blusa que vamos a poner aquí a cámara. Su corte, ¿verdad? El corte tradicional que tienen. Perfecto. Y el del hombre, ¿verdad? Sí, aquí está. Es el sombrero. El ceñidor de las señoritas. Ese es el ceñidor de las señoritas. El ceñidor de las señoritas. Aquí vamos a verlo. Unas trenzas. Tepeclapa auténtica. ¿Por qué el nombre de auténtica? Tepeclapa lo entendemos, pero... Sí. Nuestro pueblo se divide en cuatro barrios. Que son Tepeclapa, Nieves, Zaragoza y Atinco. Resulta que Tepeclapa, pues, es uno de los barrios que se han distinguido dentro de nuestro carnaval. Y auténtica, pues, seguimos porque ya hay varios Tepeclapas. Entonces, somos nosotros los más viejos, podríamos decir. Más viejos. Del barrio. Y todavía conservamos la originalidad. ¿Cómo traduce la palabra Tepeclapa? ¿Cómo la traduce? Tepepe. Es Tepecate. Ajá. Y Tlap. Es agua que nace de Tepecate. Ah, mira usted. Aquí tenemos la falda que nos había contado, la falda circular, ¿verdad? Sí, así es. Para darle vuelo, sobre todo cuando las heridas dan vueltas. Sí. ¿No? Se vea más. Y tienen penachos. Hala de la falda para que nos vea alguna mascarita. Está compuesto de penachos y mascaritas. Identifican a la cámara de Tepeclapa. Es, 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 es bello, es bello cuando se ve así, el traje es cuando realmente se ve así, se ve, se ve toda la magentosidad. Y bueno, aquí del hombre tenemos entonces el sombrero. ¿Y qué consiste el arreglo? El arreglo del sombrero. Este es el número que lleva, más o menos, con diferentes plumas, ¿sí? Para darle vistosidad al grupo. Antiguamente eran pocas plumas, ¿verdad? Pero actualmente ya... Sí, es de acuerdo al gusto del... Gusto del huehue. Así es. Y el espejo, ¿verdad? Así es. ¿Hay algún significado del espejo y las cintas? Bueno, las cintas significan la alegría, la vistosidad que debe dársele al folclor de nuestro carnaval, ¿sí? El espejo, lo que se refleja ahí todo lo que somos nosotros. Perfecto. Y finalmente tenemos aquí, aquí depositamos el sombrero, tenemos aquí el... La máscara, ¿verdad? Sí. La evolución del traje... La antigüedad. La antigüedad, antiguamente entonces, era de catrines, ¿verdad? Así es. Sí, ya tiene muchos años donde los carnavales se proyectaban con la vestimenta de catrines. Pero después es necesario tener algo más folclórico y se inventa este tipo de indumentaria con los adornos que van dentro de la blusa. En donde se proyectan unas mascaritas, las plumas, los guajes y todo lo que lleva la vestimenta. Y los bastones, ¿no? Los bastones. Los bastones que se quedan cortando aquí. Así es. Y los guajes porque se los colgaban. Se los colgaban precisamente a un costado de la vestimenta. Y el traje de catrines también lo utilizaban con listones. Sí, también, así es. Antes eran los catrines, pero después ya hicimos este cambio. La vestimenta más típica. Y los catrines usaban el bastón, llevaban bastón. Los catrines utilizaban un bastón. Y entonces aquí están contenidos esos viejos elementos de los trajes anteriores. Así es. Perfecto, muy bien. Pues aquí está la muestra. Y aquí estamos viendo por qué cada uno de los elementos. Uno pensaría que nada más están dispuestos caprichosamente, pero en realidad están contando la historia del carnaval aquí en Totorac, ¿verdad? Sí. Así es. Quieres utilizar este traje. Entonces, el traje de catrines era en estándar en Totorac. Sí, en Totorac, así es. Perfecto, muy bien. Ya después cambió a la nueva indumentaria para identificar también a todos los barrios. Cada barrio tiene una indumentaria diferente, pero no deja de ser cardabalesco. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí estamos con el gazné, que es otra parte también importante, ¿verdad? Sí. Por parte del caballero. Es un gazné de tipo cuadrado. Sí. Es el que utiliza el hueve en la camada tepetlapa auténtica. Perfecto. Bueno, aquí lo tenemos. El bastón, que es lo que manda. Y la figura de un guerrero. Sí. Un guerrero antiguo. Bueno, tenemos aquí unos recuerdos a la camada tepetlapa auténtica, que, bueno, me estaban diciendo, tras de cámaras, que la máscara, antiguamente, era máscara barbada blanca. Así es. Y que por eso les llamaban los viejos, ¿verdad? Los viejos de tepetlapa. ¿Viejo quiere decir hueve? Hueve, pero el apodo en sí viene por el tipo de máscara. Máscara larga. Máscara con barba larga y blanca. Ese es todo un dato. Bueno, tenemos aquí una serie de recuerdos. Este del 2016. Sí. Voy a quitar una chica prendiendo la cuota. Hay diferentes postres de otras presentaciones. Tenemos a la mujer exactamente en curva, el hombre hacia adelante. Así es. Perfecto. De quitar otra. Toma. Hasta toma. Sí. Me contaban que, antiguamente, aquí en Totolac se vestían con el pantalón negro. Sí. Ya cuando abandonan un poco el traje de Catrín, ya era la camisa blanca, ¿verdad? Así es. Con los cistones que iban hacia un lado y a la cintura. Así es. Con los huajes colgando. Otro recuerdo de la camada de tepetlapa. Auténtica. Auténtica. Y así es nuestra vida. Nada más todo lo que nos están compartiendo. Recuerdos. Vivencias. Contratos. Y contratos con los músicos, ¿verdad? Sí. Así que tenemos. Son una orquesta tlaxcalteca de 1980. Sí. Esta es una, es anterior a este pepetlapa auténtica, ¿verdad? Sí. Esta es de pepetlapa auténtica, de 1990. ¿Ah, 1990? Sí. Esto es de 1983. 73, este contra... Ah, 83. 73. Con son la orquesta tlaxcalteca también. Así es. Bueno, estos son... Muy buenos documentos. Acudimos a San Miguel de Allentia en una presentación especial. Que tenemos anteriormente. Exitosa presentación de la escala en San Miguel de Allentia en una parte. Uno de los grandes bastiones de la danza nacional, a nivel nacional, San Miguel de Allentia. Sí. Sin duda, una presentación histórica. Sí. 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 No.